y esto se llama hola hola mil gracias a esta gente bonita esta gente sexy inteligente conocedora bienvenidos a un evento más de su canal nos saluda su amigo francisco javier de la cruz amigos y amigas es un placer enorme saludarlos desde la tierra de las tunas y los nopales de las pitayas y las mazorcas ciudad del maíz san luis potosí méxico los saluda javier de la torre con un enorme gusto para invitarlos este próximo 9 y 9 de diciembre del 2022 tenemos una cita por allá en elegido palomas a las 12 de mediodía estaremos por aquí en la parroquia la purísima concepción llevando a cabo la misa de acción de gracias porque se nos casan nuestro compa Juan Tobar Tobar y la señora Eva Zúñiga Collazo y también daremos gracias por los 15 años de vida de nuestra amiga donde me la pinten brinco y en cualquier gancho me atoro vamos vamos de nueva cuenta a mi segunda casa ejido, ejido palomas y pues por supuesto es un placer enorme agradecer a nuestros patrocinadores a nuestra amiga Agustina Tobar, a Francisco Damián y a Maribel Zúñiga Muñiz gracias por invitarnos Maribel, Francisco y Agustina gracias por llevarnos a palomas vamos a vivir un evento fenomenal y de ahí hasta que se acaben las llantitas mi gente porque diciembre está repleto de eventos Paquito, ¿quién va a llegar a la música? nada más ni nada menos que los bravos los bravos de San Luis del amigo Giovanni de la Colonia Libertad y con esto nos vamos vamos y con esto nos vamos y para que le bailes le bailen y le bailen bonito como solo la gente de ejido palomas lo saben hacer se presenta por la noche el conjunto estilo que viene directamente desde la capital tunera San Luis Potosí y así se baila el fantasma y así se baila y así se baila amigos y así se baila saludos a todos saludos a toda la gente que nos mira vamos a mandarle saludos a nuestro compa a Cruz Juárez también vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Cirilo Sánchez también queremos saludar con mucho cariño a toda la gente de Zamachihue que donde quiera que andamos nos miran a la gente de la MC Magdaleno Cedillo a la gente de los papagayos vamos a mandarle saludos también a la gente de Ábalos y Aquiles Hernán por supuesto tengo un saludo enorme para toda la gente del Cañón la raza de la Memela especialmente a la gente de San Antonio y la Pendencia vamos a mandarle también saludos por allá a nuestro amigo Julián Herrera la gente de las Francias y vamos a mandar un saludo por acá de este lado para Christopher nuestro amigo de por allá de la Álvaro Obregón también quiero saludar con mucho cariño a toda la gente de Palomas a los Chirlos, a los Virrias, a los Chalos vamos a mandarle saludos también a Teclas a toda la gente que está por allá en Maryland a mis amigos los barbacoyeros que siempre se pulen por allá en Palomas a toda la familia Herrera a todos los Guevaras y por supuesto vamos a mandarle un saludo muy especial también a mi compa Juan Diego Guevara a mi amigo Jacobo a Don Paco Herrera el señor Alberto que próximamente también va a tener una quinceañera y la vamos a anunciar ya casi sale, ya casi sale la invitación aquí en su canal favorito vamos a mandarle también un saludo a nuestro amigo David García la gente de Palomas a la raza a la raza por acá de las Gavias que también siempre nos acompañan en donde quiera que andamos aunque les quede lejos aunque les quede lejos a esos viejones allá andan vamos a mandarle un saludo a mi amigo el Pelón de las Gavias ese viejón que le gusta cantar y cantar bonito bueno, Paquito también tiene saludos muchas gracias recuerden mi gente manden su mensajito aquí déjenlo aquí abajito y en la próxima transmisión le mandamos saludos por favor ponganos de donde mandan el saludo y con gusto se los mandamos y bueno vamos a saludar a Don Tomás Úñiga a la buena amiga Nelly Muñoz Rojas Genaro Galavís a los sultanes de Buenavista saludos viejos gorditas doña Tita que siempre nos ve a Gloria Rodríguez Moreno de San Rafael para Joel Turbiartes para Mari González para los vecinos Sergio Manzival y Armando Pintor que no se pierden ninguna transmisión de los otros para esa gente de Cerritos Gavilán Norteño y quien damos chavo saludos para Andy Ruiz que se encuentra en Estados Unidos Raúl Acosta Fernando Acosta Juan Acosta de Papagayas que pues ahí están en Dallas los chavos para Jorge Piña Aldo Clamón para esa gente de Cerritos Buenavista del Quelital que nos atienden muy bien la gente de la colonia Álvaro Obregón la gente de Las Garias de Alaquines esa gente de Monterrey que nos trata muy bien por allá la gente de la capital Potosina San Luis Potosí y por supuesto a esa gente bonita amable y bailera de aquí de Elegido Paloma Amigos pues bueno antes de que se me pase le voy a mandar un saludo también a nuestro amigo Quique Quique de Rentas y por supuesto también le vamos a mandar un saludo a la maestra Rosy de la gente que siempre está muy al pendiente de nuestros videos la maestra Rosy de ahí de pues de novedades Carla ¿Dónde es Carla? aquí en Ciudad del Maíz bueno hay mucha gente que nos mira también el profe ¿de acuerdo? Trinidad Vallesa Trinidad Vallesa el profe Trinidad Vallesa también siempre está muy al pendiente de nuestros videos para nuestra amiga Silvia Chesani el saludo enorme también para mi amiga Mari González también que está siempre al pendiente de nuestros videos amigos de Palomas allá nos vemos queremos ver que se prende el cerro ánimo esto es Cabo El Pelado simplemente tú eres quien le da sentido a mi vida la que llena de calor mis noches frías quien con un simple beso puede todo remediar simplemente tú la mujer con la que quiero estar la mujer con la que quiero estar la mujer con la que quiero estar